Linda época del año para pensar en un crucero y algunas compañías navieras tienen promociones muy interesantes. Desde hace muchos años, Cuobadis ofrece toda la programación en cruceros que tiene también Organfour, que es el representante de todo lo que hace a Royal Caribbean, a Celebrity y a otras cadenas de barcos que realmente son de lujo y espectaculares. Por ejemplo, ya están en oferta todo lo que es Caribe con distintos itinerarios, es decir, el Caribe Este, el Oeste y el Caribe Sur, con distintos barcos, distintos precios, incluye no solamente el aéreo, el crucero, sino también tres noches en hotel. Algunos salen de Estados Unidos y otros no necesitan visa porque son o bien en el Mediterráneo, como por ejemplo las Islas Griegas, que incluye también el Mediterráneo Occidental. Tenemos los barcos de la Norwegian, que también son representantes de Organfour, y todos los que son de Celebrity. Y hay unos barcos que son especiales, se llaman cruceros premium. No son grandes buques, esos inmensos ciudades flotantes, son barcos más pequeños, tienen todo, hasta la bebida alcohólica incluida, con un itinerario excelente y hay itinerarios que hasta incluyen las excursiones en tierra. Solamente hay que acercarse a Cuobadis, hay que preguntar y decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Dispongo de esta fecha y mi opción de viaje es de tantos días y de tal presupuesto. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros nos permitimos el atrevimiento de aconsejarlo lo que mejor creemos que se va adecuando a sus intereses. Por eso son programas a medida los que venden Cuobadis a sus pasajeros. Hasta el próximo programa.